Una volcadura de autobús con pasajeros en la zona de Poncitlán dejó al menos 14 lesionados por contusiones. Todo sucedió en el kilómetro 30 sobre la carretera Santa Rosa-La Barca, específicamente en la zona de la fábrica de PVC. Los heridos fueron trasladados a hospitales de Ocotlán. Se trata de un camión de personal hipo que trabaja para la empresa Sanmina. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez.